LIMONADA TURCA Hola amigos, bienvenidos a este canal recetas de comida turca hoy vamos a hacer limonada turca tenemos un limón eureka y una naranja vamos a congelarlos para liquearlos mejor y esperamos dos horas dos horas después estamos aquí amigos ahora miren muy dura esperamos a que estén suaves ahora podemos cortar ahora podemos cortar vamos a vamos a triturar naranja y limón vamos a dentro y azúcar y listo amigos aquí tenemos agua vamos a poner adentro limon y naranja esperamos y esperamos 5 minutos 5 minutos después estamos aquí vamos a colar limonada turca limonada turca listo se ve muy rica nos vemos nos vemos en el próximo video cuídate mucho por favor siguen nuestro canal y compártenos nuestros videos hasta luego provecho y nos vemos en el próximo video